Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y llevamos ya varios días hablando de la situación del comercio, del comercio tradicional y el comercio local, de la situación generada por la pandemia del COVID-19, etcétera, etcétera. Bien, pero cuando se ponen en práctica medidas como por ejemplo cerrar negocios, establecer estrechísimos márgenes de maniobra acotando los tiempos de apertura de los negocios, bueno pues habría que de alguna manera, no es el modelo alemán evidentemente, tampoco podemos decir, oiga usted en el mes de noviembre que facturó, pues yo facturé 100, pues no se preocupe que el gobierno le dice cierre usted el negocio pero ahora va a recibir 75, hombre esto ya es otra cosa, pero cuando no reciben nada y te obligan a cerrar, pues es ruina total, eso es lo que dice el presidente nacional del sector de la hostelería y ocio nocturno, vamos a escucharle. Sorprendentemente de nuevo no conocemos esas ayudas absolutamente imprescindibles tras más de un mes que la propia ministra de nuestro sector en nuestros premios anunció ese plan de ayudas, es lamentable una situación dramática con miles y miles establecimientos cerrados con media España sin poder ejercer la actividad de la restauración, los bares, el ocio nocturno que se esté demorando, no sabemos a qué se debe, pero necesitamos un poco más de empatía y necesitamos decir basta ya, necesitamos ayudas para ayer. Bueno pues las ayudas no llegan y si llega el cierre de los negocios, ¿a qué viene demorar un mes y otro mes? Ya hemos entrado en diciembre, ya estamos bien entraditos en diciembre a día 2 y lógicamente esto tiene que tener una respuesta, todo el mes de noviembre iban a recibir ayudas según el gobierno central y solamente se está recibiendo, hablo ya de Almería, ayudas por parte de la diputación y del ayuntamiento de la capital, porque otros movimientos, bueno y ayuntamientos lógicamente de la provincia que o bien a través de diputación o motu propio lo están recibiendo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué piensa el gobierno de un sector que es estratégico para nuestro país? La hostelería en España es una carta de presentación, es un factor que contribuye a la decisión de venir a tomar vacaciones en España para miles de extranjeros y es un sector que es vivo, que es pujante y en el que trabajan miles de personas, muchas de ellas de una misma familia, con lo cual si una familia tiene un bar y tiene que cerrar el bar de qué va a vivir esa familia. Muchos de ellos autónomos, precisamente en el seno familiar, lo que hay muchos autónomos que han pedido ayudas y lo que han recibido ha sido una subida de la cuota de autónomos, eso es lo que han recibido. Algo terrible. Y si la hostelería cierra y si los bares cierran, la vida se paraliza en todas las ciudades y en todos los pueblos, hay que ser especialmente sensible con un sector estratégico. A lo mejor nos quedaría muy bien para el relato decir que un sector estratégico en España es la investigación y la física nuclear o la biotecnología. Bueno, no, mire usted, eso está muy bien, es muy importante, hay que protegerlo, todos los sectores son importantes, pero la hostelería es estratégica para un país y, por ejemplo, más en algunas comunidades como Andalucía, en donde el turismo se mueve en función de las referencias que tiene de la gastronomía. ¿Cuál es el problema? ¿Que no hay dinero, que no hay voluntad política, que no hay vergüenza? ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema es de siempre, es una pésima gestión. Es decir, hoy leía yo que la COE exige al gobierno, porque ya la COE se ha puesto un poco sobre aviso, desde el momento que sabe que Pablo Iglesias tiene, sí o sí, que forma parte de la comisión de control del dinero que vende el Fondo de Recuperación Europeo, que son 142 millones de euros, y ya le advierte la COE al gobierno que destine dos tercios de esa cuantía, unos 90 millones de euros, a lo que son empresas privadas, a la reactivación de la actividad económica, que es lo que ha caído, porque ellos en un principio preveían destinar la mitad. Claro, ¿qué pasa? Que aparte, lo que le indica la COE es que no solamente ese dinero vaya, que no vaya, primero que le exigen agilidad, porque el otro día conocimos que todavía 14.000 familias almerienses están esperando el ingreso mínimo vital. Segundo, transparencia, porque todos sabemos cómo se gestiona, cómo se reparte los recursos por parte de esta gente. Y en tercer lugar, que esos 90.000 millones de euros vayan en degrabaciones, no en subvenciones. ¿Por qué? Porque la diferencia entre degrabación o subvención es que podemos evitar la existencia de empresas ficticias, y todo esto va a ir circulado activamente. Imagínate la cantidad de gente que de pronto va a tener un pequeño bar. Es que yo tengo una empresa de catering. Pero estas son las recomendaciones que hace la COE. Ahora vamos a ver si el gobierno realmente es eficiente y es responsable y lo admite. Que me temo mucho que no. Pero bueno, yo me explico cómo es posible que el otro día, me parece que fue la semana pasada, si no el jueves, el viernes de la semana pasada, José Luis Sánchez Teruel, en una comparecencia ante los medios de comunicación, decía que 9 de cada 10 trabajadores que estaban en ERTE han regresado a su puesto de trabajo. Y hoy tenemos más de 650.000 puestos de trabajo perdidos. Hoy han salido los datos del paro. 750.000 personas en ERTE. Y 3.830.000 personas en paro. Bueno, ese es el tema. Bueno, pero ¿qué pasa? Es que Sánchez Teruel, desde que se le rompió... No, pero ya ha subido el paro 650.000 hoy. Desde que se le rompió a Sánchez Teruel el contador de días sin obra de AVE cuando gobernaba el PP y no se le volvió a poner en marcha, yo creo que ha perdido un poco el sentido de la aritmética. Pero ¿cómo puede decir eso? Porque los políticos, algunos de una manera muy especial, están acostumbrados a... Esa verdad, lógicamente, del Ministerio de la Verdad, porque ya sabemos que el Partido Socialista no dice más que verdades, como se puede comprobar cada cinco minutos. Ese mismo día leemos la noticia que todas las pastelerías Hernández cierran en Almería. Y llevan 50 años de antigüedad en Almería. Y claro, no es que sea solamente la pandemia, es que claro, estamos hablando de un negocio que necesita, pues, tener un mínimo de espacio para desenvolverse y que lo que no puede es tener una cafetería donde todo normalmente es de interior y te reducen la capacidad de la foro, pues, a un 30%. Es inviable. Es inviable, totalmente. Es una ruina. Las medidas por la pandemia son las que son. Y el equilibrio entre la salud y la economía es muy difícil. Pero lo que dice Sánchez Teruel, insisto, que se le rompió el famoso contador de días sin obras, le vamos a tener que regalar un abaco para que vuelva a hacer las cuentas uno y uno, dos, como los egipcios. Y también porque está acostumbrado de una manera muy especial a que sube... O en la sala de billar, que también era muy socorrido el abaco. Vamos a ver, vamos a ver, Antonio, ya estamos, ya estamos. Tú eras de los que intimabas con el maestro. El maestro era el que te cambiaba. Claro, efectivamente. El maestro que llevaba una cosica aquí. Esto me lo han contado, no es que yo lo supiera ni que lo hubiera dado. Lo que está acostumbrado Sánchez Teruel a que en sus ruedas de prensa sean deposiciones, en el sentido que él depone y los asistentes recogen y trasladan. No hay... Hay acaso quizá una pregunta, pero se ha perdido, como se perdió el Canesú, el arte o la necesidad o el oficio de la repregunta. Pues nueve de cada día almerienses... José Luis, ¿puedes profundizar eso un poquillo más? Es que mira los datos que acaban de salir. ¡Usted viene aquí a crispar! Bueno, ya... A confrontar. A confrontar. Pero para aclararte un poco los datos de antes. Hoy ha salido, que ha subido el paro en 25.000 personas. Está ya en 3.800.000. Más los 750.000 que hay en ERTE. Exacto. Y estamos en diciembre. Y de eso, 1.100.000 familias tienen todos sus miembros en paro. 1.100.000. Es decir, en datos globales, solamente Grecia nos va a superar en cuanto a tasa de paro. Y Argentina en cuanto a caída del PIB. Estamos a la cola del mundo. Decías tú antes, ya hay mucha razón, de que es muy difícil el equilibrio entre economía y salud. Pero es que aquí, como economía y salud, hay algunas dos cuestiones. Es que la generación de puestos de trabajo, ya te digo que son 650.000 desde que está este gobierno. Es que son 650.000 para aún más. Y además, lógicamente, aquí tenemos que hacer la excepcionalidad de la pandemia. Pero, evidentemente, no es... Pero, ¿cómo se puede decir que 9 de cada 10 que están en ERTE ya han regresado a sus puestos de trabajo en Almería, en capital? Era lo que decía Sánchez Teruén. Extraordinario todo. Es increíble. Sí, sí, sí. Mienten de una manera y además no aportan ningún dato. Porque si todavía dijesen, según la fuente tal, no sé qué... Yo qué sé, alguna fuente oficial... Es que es lo que te decía al principio de esta magnífica tertulia. Es que ni siquiera de un sindicato afín se le ocurre y ya se ha ido. Susana Díaz diciendo esta mañana que hemos perdido en derechos y libertades. Una, Susana, una. Y seguimos hablando. ¿Qué derechos son diferentes? ¿Qué derechos hemos perdido? ¿Qué derechos hemos perdido? Hombre, otra cosa es los derechos que vamos a perder en el futuro. Porque, por ejemplo, dentro de unos años los padres no tendrán derecho a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Eso sí que es una pérdida de derechos. Eso sí que es una pérdida de libertad. Pero, Susana, no habla de eso. ¿Es una fake news? Eso es fake news. Eso es una falsedad. Todo, todo es una falsedad. Porque yo, vamos, he escuchado a Inés Plaza. Es senadora, creo, del PSOE, ¿no? Inés Plaza. Sí. Bueno, pues es que, claro, se prodiga poco y no sabemos. Es que hizo unas declaraciones después de la invadida de Alejandría. No está a la altura de Luz Belinda, que es la única parlamentaria que tiene nombre de telenovela en sí. Pero se prodiga poco. Y cuando se prodiga, ya que se prodiga con relativa, en fin, de una manera laxa, pues por lo menos se podría aprender los papeles que le dan. Es que se prodiga para leer en atril, en público, algo que no se ha leído antes. Cualquiera que haya visto la comparecencia dice, esta muchacha no sabe lo que está diciendo. Bueno, después de la, ya digo, de la lucidez de Hipatia de Alejandría, llega Inés Plaza y aporta lo siguiente que vamos a escuchar sobre la ley CLA-A o la nueva ley que trata de imponer el gobierno socialcomunista para reducir, limitar y mandar al carajo las libertades... O como se diga. Exactamente. No, pero es que es así. La libertad de las familias de la elección del modelo educativo que quieren para sus hijos. Vamos a escuchar lo que decía Inés Plaza. Tampoco es cierto que vaya a desaparecer el castellano en las comunidades con lenguas cooficiales. El castellano y las lenguas propias de las comunidades autónomas están protegidas por la Constitución española. La Constitución no habla de lenguas vehiculares, de la enseñanza, eso es algo que se inventaron en la anterior ley. El castellano además va a tener presencia en la aula, en la lengua y literatura se va a hablar en castellano y además otras asignaturas en contextos bilingües. La principal novedad es que se establecen medidas compensatorias. Quiere decir que todos los niños y niñas tienen que salir con el mismo nivel de castellano que de la lengua cooficial. Por tanto, lo que se va a conseguir es que tengan pleno dominio de esas dos lenguas y además al menos en una lengua extranjera o deseablemente dos. Mira, yo con que el castellano tuviera presencia en algunas declaraciones de algunos representantes políticos, yo me daba por satisfecho. De verdad, yo desde el afecto y la lealtad. Por favor, no hagan que los representantes políticos comparezcan para leer mal un papel. Si el político no sabe leer pero está en el puesto por alguna razón nebulosa, manténganle en su puesto. Hace menos daño un político ausente que un político leyendo de esa manera tan desangelada. Es una opinión personal que no va a ningún lado, pero es una recomendación que es positiva. De verdad, lo hago de corazón. No pongan a esta señora a leer. Que se lo aprenda, que se lo estudie, que tiene tiempo, que se lo estudie y que lo argumente y que salga, que comparezca sin papeles. Yo es que no me he enterado. O con una ficha. Pero cuando tú no te preparas un tema y te dan algo que no entiendes y no sabes leer bien, pues se produce espectáculos como el que acabamos de ver, que produce una sensación de cierto regomello. Es decir, pero bueno, qué mal rato está pasando porque no sabe lo que está diciendo. Claro, es que cuando no tienes convicción, no tienes conocimiento y admites precisamente que eso que tienes por escrito es un acto, digamos, de confirmación de la realidad, pero cuando estás leyendo tanta mentira, pues dices... Y más cuando dices que la ley que tu partido acaba de presentar va a garantizar que todos los niños y niñas... Porque, claro, no hay que olvidar que el niño solo es niño y la niña solo es niña. Exacto. La niña solo es niña, pero el niño... Bueno, ¿para qué vamos a hablar ahora del nombre genérico de la economía del lenguaje? Cuando tú sacas a alguien a hacer una declaración, tienes que tratar de que por lo menos transmita un mínimo de convicción en lo que estoy diciendo. La ley es muy buena porque va a facilitar que los españoles ocupemos puestos de igualdad y que la preeminencia de la riqueza no sea un factor determinante. Los niños y las niñas saben que el castellano cuando... ¡Es lo que hemos visto! ¿Tú qué has pillado del tema? He pillado poco, pero es que además en este elenco de ataque de derechos y libertades de este gobierno está también el derecho a la propiedad privada. Con el decreto antidesahucio, lo que va a hacer el gobierno va a ser trasladar al ciudadano, al propietario, la responsabilidad de los poderes públicos, que eso sí está consagrado en el 45, derecho a la vivienda digna, no como un hecho fundamental, sino como principio recto de la política social y económica, trasladar a los propietarios y ciudadanos que tengan que soportar que alguien que no tiene medio para acceder a una vivienda se pueda meter en la tuya, ocuparla y no desahuciarla. Y además un efecto llamada para delinquir. Efectivamente. Hombre, claro. Porque aquí a la pata a la llana, sin ningún tipo de problema y con la garantía del Estado, pues tú puedes dejar de pagar una vivienda al banco o al propietario particular y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te lo garantiza el gobierno de España. Claro. En primer lugar, eso provocará el efecto contrario que persiguen. Es decir, aquel propietario, aquel inversor que tenga una vivienda, lo que hará será retirarla del mercado, tanto del alquiler, como tapearla en el pleno de los casos para que no se ocupe, para que no te la quiten, porque tú tendrás que seguir con las cargas de esa vivienda, pagando hipoteca en muchos casos y otros disfrutándola. Cuando el Estado es el que tiene que proporcionar esos medios. ¿Por qué no proporcionan o fomentan la construcción de vivienda de protección oficial o las opciones habitacionales? Es decir, no, no, señores, lo que hacemos es que aquí libertinaje. Eso para que luego digan que Podemos no tiene peso e influencia en el gobierno. Yo recuerdo que el PSOE en su día empezó a crear juzgados express para acabar con la ocupación y para tramitar, hombre, que se te metan en tu vivienda y que tengas que estar pagando esa vivienda y encima tener al bicho dentro. Pues yo entiendo que mucha gente prefiera tapear, me parece horroroso, pero le sale más económico al propietario tapear la puerta de los accesos a esa casa que tenerla ocupada por una gente que hemos visto en televisión que cuando el propietario va a decir, oiga, ¿cómo va el tema? Y dice, hable usted con mi abogado o perdóneme, pero es que me voy de vacaciones a Ibiza. Esto lo hemos visto. Esto no nos inventamos nada. O me voy si me pagas 3.000 euros. También, que si existe, y si no va a venir mi primo que tiene además dos perros muy grandes. Entonces, esto es lo que hay. Cuando el PSOE quería hacer desahucios express, el desahucio era una cosa razonable, era un instrumento de ley para evitar el ataque a la propiedad privada. Pero ahora, como están asociados, con quien no podían asociarse porque iban a perder el sueño, pues ahora el que va a perder... Claro, porque Pedro Sánchez no tiene ninguna casa que esté en alquiler. Si se le metieran unos tíos o unas tías en su casa, ya verían cómo cambiaba de... Porque claro, se me ocurre, ¿y por qué no se ocupa la Moncloa? ¿Qué diría Pedro Sánchez si le ocuparan un ala de Moncloa? ¿O qué diría Pedro Sánchez? ¿O qué diría Pablo Iglesias si el ala de invitados del casoplón de... De Galapagar, pues fuera ocupado. Si pudieran saltar los controles de la Guardia Civil, que antes era opresora y que había que... Se le podía golpear porque el hombre se emocionaba. Si saltan los controles de la Guardia Civil y ocupan... La casa de invitados de Galapagar, Villapagar. Pero es que hoy día el concepto de vulnerabilidad social es compatible con la tenencia de un vehículo de 100.000 euros. Hace poco salió un reportaje en televisión donde se veía a una señora reclamando asistencia social, reclamando el pago de determinados subinistros como gas y demás, y detrás un Porsche descapotable valorado a unos 90-100.000 euros, al lado de un BMW también de ese valor. Sí, 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 sí. Esos reportajes en la televisión española, en la primera, es decir, el típico reportaje de dar pena, es decir, vamos a hacer un reportaje de hay que ver esta gente, no sé qué, pues claro, el Estado, hombre, una cosa humanitaria, pues claro, naturalmente que sí, y el barrio de cámara descubre que al lado de la casa de la presuntamente menesterosa estaba el coche que llevaba Sonic Crocker en corrupción. Bueno, sí, entonces aprovecharé para hablar yo, ya que se ha quedado sin micrófono José Fernández, para terminar, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Dicen que la vacuna está muy cerca, ya de hecho va a empezar a inyectarse la vacuna en Gran Bretaña la semana esta que entra. Bueno, pues aquí habrá que esperar un poquito más, pero está a la vuelta de la esquina. ¿Tú te la vas a poner, Antonio? Yo sí, por supuesto que sí. Bueno, eso es muy buena noticia y una señal, digamos, placentera, en el sentido de que podemos verle el final a esta situación. De hecho, yo le he dado que en Inglaterra se prevé empezar a vacuna la semana que viene. Creo que es con la de Pfizer, ¿no? La de los laboratorios de Pfizer. Exacto. Ya pasa incluso el visto bueno de la Comisión de la Agencia Europea de Medicamentos. En principio parece que vamos a hacer un mix con Pfizer y Moderna. Y Moderna. Y bueno, pues vamos a ver. Digo, también aquí en España vamos a ver si hacemos un batiburrillo de compras, porque claro, de momento no se sabe. Y además la gran medida que aportó Pedro Sánchez para, digamos, la estrategia de vacunación de la inmensa mayoría de los españoles iba a ser poner en funcionamiento 13.200... No, 13.000, dijo 13.000. 13.000 centros de vacunación. Y dicen, bueno, ¿dónde te vacunan? En los centros de salud. ¿Cuántos centros de salud hay en España? Hay 13.200, tío. Este tío es un genio, tío. Además, creo recordar que hubo una rueda de prensa expreso para eso, para conocer esa noticia. Para dar la parida esa, porque claro, dice, bueno, ¿dónde me vacuné yo de la gripe el otro día? Ah, pues en mi centro de salud. ¿Y cuántos centros de salud hay en España? Pues los que dice Pedro Sánchez. Oye, y para eso se hace una rueda de prensa y se dice que va a poner en práctica, en fin, una estrategia más negra. Es fantástico. Yo sí, yo sí pienso... De hecho, ya me vacunado de la... ¿De la gripe? Me vacunado de la gripe, de la neumonía. Sí, de las dos cosas. De las dos cosas. Sí, sí, sí. Y de la... ¿De la COVID te va a vacunar también? Sí, claro. Porque claro, le dicen que es voluntario, que no se pretende obligar a nadie. A mí no me tiene que explicar nadie. Lo que pasa es que las vacunas salvan más vidas que otra cosa. El principio de ejemplaridad lo hemos visto, por ejemplo, en grandes celebridades que se echaban un cubo de agua fría para combatir la ELA, ¿no? Y no sé cómo se llamaba eso del... Sí, el... Ese gesto. Del gilipollez. Bueno, sí, pero... Vamos a ver, voy a combatir el ELA. Me he hecho un cubo de agua fría. Sí, exactamente, sí. Pero bueno, pero... Yo he visto a gente razonable, o que tenía por razonable, hacer esa gilipollez. Ya, ya, ya. Bueno, pero en definitiva es concienciar, mediante un gesto así más o menos, digamos, llamativo, ¿no? Por no llamarle como lo haya llamado. Voy a concienciar sobre esta cosa. El otro día, por ejemplo. Me estoy tomando este bocadillo de jamón. Bueno. Es importante hacer donaciones de sangre. Pues sí. Por ejemplo, el otro día vimos a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, que se estaba haciendo una transfusión, vamos, una transfusión, una donación de sangre. Donación de plasma, ¿qué? Sí, sí, efectivamente. Claro, eso está bien porque una vez que has padecido la enfermedad, pues entonces queda ahí un residuo inmunológico que puede ser beneficioso como mínimo para tres o cuatro personas, ¿no? Bueno, pues en fin, eso está bien. Pero digo yo, si tan buena es la vacuna y tenemos tanta confianza, ¿por qué no empieza el presidente del gobierno y el vicepresidente segundo? Porque no se pondría, no se pondría. ¿Por qué es un gesto llamativo? Pedro Sánchez dice que se pone la vacuna y se pone votos. O sea, es incompatible con la verdad. Un embustero patológico no puede convivir con la enunciación real de los hechos. Tiene que construir una realidad paralela en la que va navegando. Es que conociendo las gestiones de este gobierno y la palabra o credibilidad de su acto, vamos a ver realmente cuántas dosis tenemos ya reservadas, compradas. Claro, es que estamos hablando... Dicen que vamos a comprar de sobra. Y que las que sobren serán para países necesitados. Porque nosotros somos un país rico. Entonces, como somos tan ricos y está todo el mundo tan sobrado, lo vamos a comprar. Estamos hablando, todo el mundo está hablando, primero el mentiroso, el embustero del presidente del gobierno. Estamos hablando de una vacuna que no tenemos. Y ya estamos hablando de los puntos de vacunación. Exactamente, el cuento de las lecheras. Y yo quiero recordar que antes de la pandemia, este gobierno estaba preocupado por tipificar el alcance penal del piropo. Es decir, este es el tipo de gente que tenemos. Es decir, si te vas a creer ahora, una gente que está diciendo, no, pues si le dices, tía, bueno, pues son tres años, pues si le dices, me cago, pues son diez años. Y si le dices, oh, perpetua. Bueno, eso es lo que estaba haciendo el gobierno antes de que llegara la pandemia. Y ahora, aparte de mentirnos durante toda la pandemia, todo el rato, en todas las cosas, ahora dice que nos vamos a vacunar, pues bueno. Bueno, Antonio Jesús, para terminar. También hemos conocido que la Comisión Europea no había pedido a España que se reformara el delito de sedición, tal y como había dicho. Una tras otra y una tras otra. Pero bueno, seguiremos. Ahora va a tener, el delito de sedición va a tener una lectura europea para que, cuando alguien delinca, evidentemente, poder ser extraditado, cosa que no ocurría hasta la fecha. O sea, todo lo contrario. Esto no es que te mienten a ti como ciudadano español, es que van a ver si le meten una trola a Bruselas o a Lucero del Alba. A pesar de eso, tramitará la reforma del Código Penal para reducir las penas y para al final conseguir el indulto de los precios. A vosotros no han llamado todavía del gobierno por si queréis formar parte del grupo de expertos para salir a dar la cara. Bueno, están en ello. Están en ello. A ver si alguien ha recibido una llamada tectónica, va a decir, no, no, si nuestro principal experto estaba en Alabia. Bueno, pues, la culpa la tiene. Nada, ha ido a por pan. Para volver adentro un rato. Muchas gracias, Antonio Jesús. Muchas gracias, José Fernández. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Saludos, amigos. Muy buenas noches. Saludos, amigos.